La prueba de sangre oculta en heces puede ser un signo de cáncer colorectal u otros problemas tales como pólipos o úlceras. Información de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook, laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram, laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Sangre oculta, significa que no se puede ver a simple vista. Cuando hay sangre en las heces, es probable que haya algún tipo de sangrado en el tubo digestivo. La muestra de materia fecal debe ser recolectada por el mismo paciente en un frasquito estéril que se consigue muy fácilmente en las farmacias. Y lo ideal es que sea una muestra recogida y llevada al laboratorio durante el mismo día. Este examen determina la presencia o ausencia de sangre en las heces fecales, ¿cierto? Y se puede dar por múltiples factores, es decir, puede dar positiva por múltiples factores, entre ellas, polipos intestinales, cáncer de colon, hemorroides. Es decir, en ocasiones puede darse por causas patológicas graves o en otras ocasiones por enfermedades que no son tan graves. Ya es el médico quien entra a determinar. Cuando el paciente obtenga este resultado no se alarme, sino que acude a su médico tratante para que sea él quien lleve el caso y determine si de pronto este paciente necesita de un examen más avanzado como una colonoscopia. Es importante que los pacientes tengan presente que para realizarse este examen no se debe consumir algunos alimentos que podrían alterar el resultado. Se recomienda que mínimo tres días antes de realizarse el examen el paciente no consuma, por ejemplo, carnes rojas como hígado, no consuma morcilla, remolacha, porque podrían darnos falsos positivos. También hay medicamentos como el ibuprofeno, el acetil salicílico y, por ejemplo, la vitamina C que pueden alterar los resultados. Entonces es muy importante certificarse y mirar qué medicamentos están usando que no vayan a tener interferencia con este tipo de examen. Cuando vamos a buscar sangre oculta en heces es porque lo que queremos mirar es si a una reacción química del laboratorio podemos encontrar sangre en muy pequeñas cantidades, tan poquitas que no son visibles para nuestro ojo, cierto, a simple vista, sino que necesitamos determinantes químicos para poder encontrar esas cantidades pequeñitas de sangre en esa materia fecal de nosotros, lo cual podría estar indicando un proceso de enfermedad en alguna parte de nuestro intestino. El Instituto Nacional de Cáncer recomienda empezar a hacerse pruebas regulares de detención del cáncer colorectal a partir de los 50 años de edad, por ejemplo, la prueba de sangre oculta en heces u otro tipo de examen. El Instituto Nacional de Cáncer